Para esta clase lo que vamos a aprender es el tema de la escritura de datos. En un video anterior habíamos visto este tema. Habíamos creado una aplicación en C++, habíamos incluido las librerías, el usenamespay, etc. y habíamos hecho el main. Ahora, para este video lo que vamos a ver es, aparte de saber crear variables, es como mostrárselas al usuario de esas variables. Para eso me voy a abrir aquí un archivo. Miren, yo lo voy a cerrar este archivo que dice un título 4, clic derecho, close. Vamos a abrir aquí en el archivo gris, sort file. Y fíjense que ahí se crea un nuevo archivo. Prácticamente vacío viene, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí me voy a abrir aquí en open, el de al lado, o si no aquí en file, open. Abran el primero que habíamos hecho, ¿sí? Abramos el primero que habíamos hecho. El primero que yo le había enseñado era la estructura principal, ¿sí? Que ustedes tenían acá, en esta parte. Bien, ahora, en la parte de estructura principal que ustedes tienen, ¿sí? Yo le había dado una estructura al inicio, ¿sí? De cómo era la estructura de un proyecto en C++. Bien, para que lo creen. Acá están las librerías, acá está el std y acá está el main. Bien, pero esta no puede ser la única. Hay varias, ¿sí? Hay unas que dicen, van a encontrar otras que digan, por ejemplo, void. Acá, adelante, void. Ahí. En esta función main. U otras que van a encontrar que digan aquí int y acá abajo les va a retornar un return 0, por ejemplo. Ahí. Bien, van a encontrar varios main. O sea, la idea es que tengan un main. Cualquiera de esos que están viendo ahora funciona. Ya sea este, este, o el que vimos al principio. ¿Sí? Perfecto. No tengan problema con eso. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a copiar el main que yo tenga. En este caso sería esta, la estructura del proyecto. Voy a copiar todo. Hagan un control A, control C. Vamos al archivo nuevo, control B. Y ahí tenemos la estructura de un proyecto. ¿Sí? No hay que escribirlos cada rato. ¿Sí? Porque ya lo tenemos ahí. Ahora, lo que sí vamos a hacer aquí es el tema de cómo imprimir las variables. Y acá nos dice aquí, acciones o mi código. Vamos a crear primero las variables. ¿Sí? Lo que puede ser es que, primero queremos una variable. Por ejemplo, una forma de crear una variable. Por ejemplo, un número. No sé, el año, este año, año lectivo. Por ejemplo, creo una variable entera. Así, una cajita entera. Voy a abrir el pointofix. Pointofix. Ahí está. Perfecto. Lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero crear una cajita que me guarde el año actual. Estamos en 2024, así que quisiera guardar el 2024. En una cajita. La variable se va a llamar igual a lo que guarda. Esto es el año, así que la variable se va a llamar año. Año o año, ¿sí? ¿Bien? O algunos decían ciclo, capaz le pueden llamar. No hay problema. El nombre de la variable tiene que ser representativo a lo que guarda. Si ustedes van a guardar el 2024, que es el año actual, o sea, de ahora, ¿sí? Ustedes, la variable va a tener que ser tipo entera porque los años son 2024, 2025 y así. Bien, perfecto. Ahora, entonces, por ejemplo, si vamos a crear una variable que guarde, por ejemplo, el año actual, que estamos en 2024. Yo quiero crear una cajita, aquí a la izquierda, que guarde ese valor. El valor 2024, ¿de qué tipo es? Analicen este dato, es de tipo entero. Entonces, la cajita va a ser entera. ¿Cómo se va a llamar la cajita y el nombre que ustedes quieran? Por ejemplo, yo le voy a poner año, así. Bueno, ¿cómo se crea acá? Primero va el tipo de dato, o sea, ¿qué va a contener la cajita? Manzana, banana, enteros, en este caso sería int. Bien, va el tipo. Seguido iría el nombre de la variable, que sería año. ¿Sí? ¿Y cómo hago esta flechita, profe? Esta que hizo acá, esta de la derecha, hacia la izquierda. El valor de la derecha pasa hacia la izquierda, hacia la cajita. Eso se anota así. La asignación va con un igual, en C++. Y, obviamente, por último, va el valor. El valor iría en esta parte. ¿Bien? Entonces, primero, digo, para crear una cajita, el profe me enseñó que va el tipo. El nombre de la cajita, que sería año, o año, o el nombre que yo quiera. O ciclo lectivo, por ejemplo. Lectivo, así todo junto, no separado, porque si no ya ahí son dos variables. ¿Sí? Y está mal escrito, porque las variables tienen que tener así, todo el nombre completo. No separado con espacio. Puede ser separado con guión bajo, puede ser. Pero así todo completo. ¿Sí? Así con espacio está mal. Esto está mal. ¿Bien? Así que yo lo voy a llamar, por ejemplo, año. Y a esta cajita le voy a asignar un valor que es 2024. ¿Perfecto? Ahora, por ejemplo, voy a crear el nombre de una persona. Voy a crear un string. String. Y la variable es, por ejemplo, nombre. El nombre de una persona. Y el nombre, los strings, van entre comillas dobles. Ahí como lo ven. Cuando vean las comillas dobles, están hablando de un tipo de dato que es string. ¿Y qué va dentro de esas comillas? Y lo que vos quieras, un espacio, esto, un espacio, un arroba, un numeral, un signo. Todo eso se considera como un texto. ¿Sí? Una contraseña. Imagínense que esto es una contraseña, entonces, va todo así, números. Bueno, ese texto que ustedes siempre ven, eso es un string. Su contraseña de ustedes, de usuario de cualquier página, es un string. ¿Bien? Su usuario también es un string. Porque su usuario puede ser Chris. Por ejemplo, Chris50. Eso es un string. ¿Bien? En este caso estoy pidiendo el nombre de una persona. Por ejemplo, yo voy a poner mi nombre. ¿Bien? Ahí está. Y punto y coma al final. Fíjense, cada línea yo hago un punto y coma al final. No se olviden ahí. Bien, tengo dos variables. Vamos a crear una variable, por ejemplo, para el precio. Entonces, voy a crear una variable float. Se va a llamar precio. Y le voy a asignar un valor. Por ejemplo, le voy a asignar a 150.99. ¿Vieron que te cobran todo, no? O 1500.99. Perfecto. Ahora, aparte de float, de tener este decimal, ¿sí? Hay otro decimal que van a usar, o lo van a ver seguro en otros videos, doble. También sirve para representar números decimales. ¿Bien? Usen cualquiera. Float o doble, prácticamente lo mismo, ¿sí? Solo diferencia en la cantidad de capacidad que tiene cada uno, ¿sí? Como teníamos el entero, tenemos este entero, int. Pero también tenemos el short, que es un entero corto. O tenemos el long, que es un entero, pero con más precisión, que es más largo. Puede caber más dígitos. ¿Bien? Bueno, en este curso vamos a trabajar, seguro, más con int. O vamos a trabajar con float, o vamos a trabajar con doble. ¿Sí? Cambian las precisiones, nada más la cantidad de dígitos que va a poseer la variable. ¿Sí? Vamos a trabajar con float. Perfecto. Ahí queremos, y acá miren, si yo hasta ahí lo ejecuto, desactiven el antivirus por las dudas, si tienen en lavas, aquí, un clic derecho, sobre el icono de lavas, y desactivar por 5 horas, o depende de lo que estén trabajando. Yo lo desactive, ahora, si lo quieren activar, ahí dice la primera opción, activar de vuelta, y se vuelve a activar todo, el antivirus. ¿Sí? Bien, si yo quiero compilar esto, primero te va a decir que hay que guardarlo, guárdalo, acá arriba. ¿Sí? En 1, 2, el tercer icono. ¿Sí? Ahí el disqueta ese, guardar. Yo lo voy a guardar en la carpeta en documentos, clases en más más, en la carpeta clase 1, por ejemplo. ¿Sí? Ahí lo voy a guardar. Lo voy a guardar aquí abajo, fíjense, ahí voy a poner el nombre, para este archivo, y lo vamos a poner, en este caso, vamos a poner 3, y lo vamos a poner el tema de mostrar variables, guión bajo, variables, mostrar variables. La extensión es cpp, y guarda. Perfecto, ahí ya se guarda. Ahora sí guardemos, miren, si ustedes corren esta aplicación, sería el primero es compile, es run, o este compilar y correr, compile y run, esta tercera opción, o un f11. Entonces, hagan clic aquí. Aquí le va a marcar un error, y el error está fácil, miren, ¿por qué le marca error? ¿Sí? Acá te dice, hay un error, acá dice, se esperaba un, una coma, o un punto y coma, antes del system. Antes del system, está faltando un punto y coma. Bien, esta consola, fíjense que te dice dónde están más o menos los errores, no te dice exactamente dónde, a veces sí, pero a veces no. Entonces, acá hay un error, y el error es fácil. Aquí después de esto, yo le puse a propósito, le falta un punto y coma. Ahora sí se va a compilar exitosamente, ¿vieron? Y va a salir la pantalla negra. Si ustedes logran esto, es que el código está compilado bien, y se ha corrido correctamente, no tiene errores. ¿Vieron? Pulse una tecla para continuar, y se existe en pausa, que ven aquí. Ahora, miren, está bien, yo ya tengo mis variables, y están todos bonitos acá dentro del principal, que es main, ¿sí? Paréntesis, paréntesis, llave, llave, ahí me marca. ¿Vieron? Ahí creo mis variables, y le doy el valor que yo quiera. Ahora, pero profe, ¿cómo me gustaría a mí que estas variables, a través de mi aplicación, o de mi programita, se le muestre? ¿Vieron esa pantalla negra? Imagínense que todo esto está en la pantalla negra. Se le muestre a una persona, esa persona va a ser el usuario. El usuario es la persona que usa una aplicación. Por ejemplo, ustedes son usuarios de Facebook, de Twitter, de Instagram, porque usan esa aplicación. Y le brindan datos a esa aplicación. ¿Bien? Cuando la aplicación te muestra a vos información, resultados, o lo que vos querés encontrar, eso prácticamente sería una escritura de datos. ¿Sí? Estamos hablando de una escritura de datos. La aplicación te está mostrando datos. Por ejemplo, las aplicaciones bancarias a vos te muestran cuánto saldo tenés, cuáles son tus movimientos, ¿sí? Cómo hacer un plazo fijo, los plazos fijos que tenés. Bueno, ellos te están haciendo una escritura de datos, pero te están mostrando, ¿sí? Datos, información a vos. Y esto imagínense qué es la aplicación. ¿Bien? ¿Y ustedes dónde van a estar? Siempre están de parte de la aplicación porque ustedes lo van a crear. Y eso es lo bueno. Ustedes crean y los usuarios usan solamente la aplicación. En este video solamente quiero explicar la escritura de datos. O sea, yo tengo mis variables y yo se las quiero mostrar a esas variables a cualquier usuario que venga. No solamente ese, sino cualquier usuario que toque la aplicación. Para eso lo único que van a hacer ustedes es decir, bueno, acá tengo una variable de año, una variable de nombre, una variable de precio. Me gustaría mostrarlo. Para eso vamos a usar esta librería que tenemos aquí, ¿sí? Para la lectura y escritura de datos, pero usando el code. El code. El code es para imprimir un mensaje por pantalla. Por ejemplo, pueden escribir code. Y aquí, menos menos. Fíjense para dónde está apuntando el menos menos. Para la parte izquierda está apuntando a los blechites. Entre comillas, ¿qué es esto? ¿Qué le dije hace rato? Entre comillas, ¿qué va? Esto es un stream. Mira, el profe hizo un stream. Ah, entonces mira, el code. Voy a poder imprimir un stream, ¿sí? Que sería el año, estos puntos. Y luego me gustaría unir este texto con la cajita año. Y que se muestre 2024 al lado de esto. ¿Sí? Para eso hacemos menos menos. Y ponemos la otra cosa, la otra cajita o el otro dato. Que sería año. Ahí está. Si queremos terminar, podría ser ahí un punto y coma. Guardemos los cambios con control S. Presionen control S. O presionen aquí en guardar en el disquete. Para que se guarden los cambios. Compilen y corran. Compile R1 o F11. Y vamos a ver. Epa, mira cómo sale. Vamos a hacer aquí. El año es 2024. Pero, y presione pause. El system pause te aparece al lado. Como parece todo junto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, profe, hacerle aquí, después de esto, un salto de línea que salte hacia abajo. La siguiente línea de código. Para eso, después del último dato que han imprimido, pueden poner menos menos, end, define y la L. Así. Como lo ven ahí. Guarden los cambios. Si corren la aplicación, le va a dar permisos de negada. ¿Por qué? Porque ya existe una instancia corriendo, que es la pantalla negra. Presionen enter o cierren la pestaña, si no, no lo deja continuar. Ahí está. Ahora sí, corran de vuelta a la aplicación. Y va a aparecer la pantalla negra. Y ahí está, miren. Hizo el salto de línea hacia abajo. De esa manera, la información queda más precisa o se nota mejor, digamos. ¿Mirán? En el code, ustedes pueden imprimir un string, un int, en este caso un dato entero. ¿Sí? Y bueno, este es para hacer el salto de línea. Profe, ¿puedo imprimir, puedo seguir, puedo escribir otro mensaje? Sí, lo que vos quieras. Por ejemplo, puedo hacer un code. Ah, lo hagamos acá adelante. Lo hagamos acá. Code. Y poner, voy a poner un mensaje, miren. Un string es, ¿no? Así. Asterisco, asterisco. Cierro en el en, punto y como. Ahí. Vayan probando. Guarden la ejecución. Ejecuten. Y ahora van a ver. Ahí se ve perfecto. ¿Vieron? Aparece este code. Y después este code que tiene un string y al lado tiene una variable entera. ¿Vieron? Ahí está. Muchas veces se equivocan y dicen, pongo acá, mira, dentro de estas comillas pongo la variable año. No. Estás imprimiendo solamente el año es año ahí. Así nos imprime una variable. La variable no va dentro de estas comillas porque si no ya sería como un string, un texto. ¿Sí? Muchos cometen eso y lo ponen ahí adentro. No. Si ustedes quieren imprimir un mensaje, escriban el mensaje, entre comillas, menos menos, la flechita y luego la cajita que quieran imprimir. O a veces no es necesario que esté guardado en una cajita como esta variable año. A veces es necesario, por ejemplo, si yo pongo 20-25, ¿se podrá? Vamos a ver. Ese dato no está en una variable. Este dato 20-24 sí estaba en una variable. Vamos a ver qué pasa. Primero cierra en la pantalla negra para que no hable de problemas. Ejecución. Y ahí está 20-25, ¿vieron? Entonces, ustedes pueden unir en un code para imprimir, ya sea el mensaje que quieran, un dato string, con un dato entero, int. O, en vez de un dato entero, puede ser capaz una cajita que contiene un dato, una variable. ¿Sí? Que es el dato de la variable año. ¿Vieron? Pueden armar el mensaje como a ustedes más les guste. ¿Sí? Mientras se entienda, está perfecto. ¿Bien? Ahora intentemos imprimir aquí este precio. Vamos a ver. Voy a hacer un code. Menos menos y digo, ¿qué tal si yo quiero poner, entre comillas, el signo pesos? ¿Sí? Y voy a poner menos menos y luego voy a imprimir la variable precio. Fíjense que primero puse un string, ¿sí? Porque está entre comillas. Luego voy a poner una cajita de tipo float. Así que se llama precio, la cajita. Menos menos y luego voy a ponerle un string. Y voy a poner espacio. Es el precio actual de un producto. Al finalizar el string, o sea, después de las comillas, menos menos en el en para que haga un salto. ¿Vieron? Estoy uniendo así. Primero un mensaje, después la variable, un mensaje y termina ahí. Eso es la acción que hacemos. Mirá, ahí está la pantalla negra. Ahí lo pueden ver. Imprimí un mensaje, el contenido de una variable y luego un mensaje. Pero, ¿qué pasa, profesor? No quiero poner este signo pesos. Sácalo, entonces. ¿Sí? Que quede así. Siempre, después, antes del menor, menor, tiene que haber algo y a la derecha también tiene que haber algo. A la izquierda y derecha. Fíjense acá. No, este. Este no lo cuenten. Cuenten el siguiente, el segundo. ¿Qué sería este? ¿A la izquierda hay algo? Sí. ¿A la derecha hay algo? Sí. Lo mismo con el último. El último no lo cuenten. ¿Sí? Fíjense en el último. Yo siempre le pongo un elen. ¿Sí? Pero los que estén entremedios y a la parte izquierda y a la parte derecha tienen que tener algo. Ya sé que la variable sea boolean. Pueden crear una variable boole. Y que diga habilitar. Habilitar. Y esto lo asignamos, por ejemplo, un 20. No, un true. True. Verdadero. Y, por ejemplo, mirá, el profe acá imprimió primero la variable precio. Yo imprimí un mensaje. ¿Se puede eso, profe? A ver. Vamos a ver. Quitemos la aplicación. Miren cómo aparece. Ahí. ¿Ve? Miren, aparece la variable primero y luego el mensaje. Y está perfecto. No hay problema. No es que siempre va un mensaje primero y luego la variable. Puede haber la variable y luego el mensaje. Es prácticamente lo mismo. ¿Puede haber una variable tipo boole? Y sí. Mira, la pongamos acá adelante. Menos menos. Respecto del menos menos. Y aquí pongamos la variable habilitar. Habilitar. ¿Sí? Y acá menos menos. Y acá voy a poner un string y lo voy a hacer un guión. Para separar. Estoy poniendo la variable habilitar. Un guión con espacios para que no aparezca todo junto. Y luego la variable el precio y luego el mensaje. Guarden los cambios. Control-S. Ejecuten la aplicación. Si ya está corriendo, la cierran. Y la volvemos a ejecutar. Ahí está. Miren. Uno me aparece. Bueno. Un true representa. Nosotros lo leemos como un uno. ¿Sí? Seguro. Si ponemos en falso va a aparecer un cero. Pero en sí. Acá cuando usemos las variables de tipo boole. Es true o falso nada más. En consola sí se ve un uno o un cero. ¿Estamos de acuerdo? No van a ver true o falso. Van a ver uno o el cero. Si es falso. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando lo trabajemos aquí en el código. Si esta variable es true. Entonces van a poner igual a true. O también se puede poner igual a uno. ¿Sí? Pero. Ya lo ven más adelante en condiciones. Ahí lo usamos mucho las condiciones con variables de cual. Ahora no. Solamente estamos usando para imprimirlas aquí. Bien. A ver. ¿Qué más nos falta? Y bueno. Una variable de tipo char. Vamos a ver una variable de tipo char. Que se llama letra. Esa letra. Vamos a ver si lo toman la doble. Y lo vamos a poner a, por ejemplo. Y yo lo voy a imprimir acá. Code, menos, menos. Y la variable de letra. Solo. En len. Y ahí está. Vamos a ver cómo sale. Guarden la ejecución. Cierren la pantalladita negra. Ejecuten el código de vuelta. Y aquí hay un problema. En acá. Letra char. ¿Sí? Acá vamos a poner entre comillas simple. Ahí está. Fíjense. Los que son de tipo char. Los tipos de datos de tipo char. Ocupan un solo espacio. Y van entre comillas simple. El dato. El valor. Pero si es de tipo string. Ya es un conjunto de char. O sea. Es más de uno. Fíjense. Cuéntenlo. Hay uno. Dos. Ya está. Ya es más de uno. Entonces ya hay que encerrarlo entre comillas dobles. ¿Se entiende? ¿Vieron? Porque si no me da un error aquí. Bien. Entonces ahí aparece perfectamente el valor de la variable letra. A. En este caso. Bien. Acuérdense que un char puede ser. Ocupa un solo espacio. Pero puede ser un arroba. ¿Sí? ¿Puede ser un arroba, profe? Sí. Ocupa uno solo. Bien. No hay ningún problema. Bien. De esta manera entonces ya saben. Cuando tengan variables aquí. Con datos obviamente. Lo imprimen. Y armen el mensaje que ustedes quieran con el code. Bien.